Chicos, pues como muchos saben, hace no mucho volé mi shock Fox Ni modo, cosas pasan Pero ahora estamos probando, me dieron para probar un RockShox Super Deluxe Que la verdad, si le ha sonado el nombre, está bien padre Quédense para ver las pruebas en Chapultepec, en el desierto, ya fue a varios lugares Entonces quédense para ver cómo le fue Pues vamos a probar el shockísimo nuevo de hecho Ah, qué bonito Qué emoción Seguimos con la Lore Adiós Una calentadita los frenos Para no entrar con los frenos tan fríos Vámonos Siempre me pierdo en esta parte Y me voy chueco Aquí está la salida de Merlina Ay, ¿por qué me vine hasta acá? Ah Demonios Se siente suave, rico La verdad es que ese shock Está bien rico Se agarra Súper bien Todo el tiempo hay tracción Órale Este es nuevo Ah, no, que había agarrado por aquí Todo el tiempo siento la llanta bien plantada Pero no rebota Me gustó mucho No, no, que había agarrado por aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien rica! ¡Me gustó un buen! ¡Está bien chida! Voy a casa. Voy a casa. Voy a casa.